¡Parecen perfectas, pero también tienen sus días especiales! ¡Todos a sus naves! ¡Action Women! Si las buscas, las encuentras. ¡Action Women! Los miércoles a la tarde, por Space. Hay niños que respetan el horario de protección al menor, y otros que no. La Llamada 2, con Naomi Watts y Simon Baker. La Llamada 2, este miércoles a las 22, por Space. La ciudad no duerme, los criminales tampoco, y no es por el cargo de conciencia. El sueño americano tiene dos caras. ¿Listos para hacer mucho dinero? Claro. Gángster americano. Condenso Washington y Russell Crowe. Basada en hechos reales. Gángster americano. Este domingo a las 22, por Space. América Latina tiene todos los climas. Pero en The Amazing Race, solo se sentirá uno. Estamos dispuestos a todo, a todo para llegar a esa final. Ya comienza The Amazing Race. El reality más extremo del mundo llega a Space. Pura adrenalina y aventura en una carrera impresionante por Latinoamérica. No te pierdas el estreno. El 25 de septiembre a las 19 horas, en simultáneo por Space y TNT. De la muerte no sabemos casi nada. Ni dónde está, ni cómo es. Pero de algo estamos seguros. Tiene teléfono. Ese no es mi tono. Una llamada perdida. Basada en la famosa novela de Yasushi Akimoto. Este miércoles a las 22 por Space. Se puede decir mucho de ella. Pero siempre te dejas sin palabras. ¿Y ahora quién exagera? Action Woman presenta. Especial, Angelina Jolie. Su belleza es letal. Y lo sabe. Todos los miércoles, antes de Rizzoli and Isles, por Space. Si eres adulto y aún tienes muñecos. Buen chico. Tu problema puede ser mucho peor de lo que parece. Club del Miedo presenta. Dead Silence. Este viernes por Space. Cuanto más transparencia tenga la joya. Más oscura es su procedencia. Las piedras son usadas para comprar armas y financiar la guerra civil. Diamante de sangre. Basada en hechos reales. Con Leonardo DiCaprio y Jennifer Connelly. Este domingo por Space. Olvida esos ejercicios que no te dan resultado. Luce más delgado sin ningún esfuerzo. Y libérate de esos kilos que no te merecen. Llega a Space, un especial que te hará sudar. Estafadores. La gran estafa. Un plan brillante. Ambiciones secretas. Todos los martes. Antes de Leverage. Por Space. George, demonios. No sé qué estoy diciendo. Yo no hablo español. Y esta no es mi voz. Debo estar embrujado. Ayúdame. Tú has hecho de Batman. Algún poder debes tener. No te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo. We okay in there? We're fine. Es una película de terror, ¿verdad? George, estoy poseído. When was the last time you took one of these? Tus remedios no me harán nada. Trae un pan de de agua bendita. Una estaca con ajo. Haz algo. If it's real, the pill won't kill. No sé qué dices. Demonios. Pero ¿sabes lo que puedes hacer con esas pastillas? En Space, cada uno escucha lo que quiere. Ahora, Space tiene SAP. Puedes disfrutar de toda la programación en su idioma original. Para más información, consulta con tu cable operador. Space. What do you people want with me? Why are you trying to bring me? No money, me no speak in English. Did he run Treadstone? ¿Qué? No son tres los Stone. No te entiendo, please. All right. What was it? What was Landy buying? What kind of box? No, no son five. Son cuatro. Hace tiempo ya, okay? You know my file. I did a job here. When? When Stephanie nunca canto con los roles. No, lo juro. Voy a aprender inglés. I know I was here, Mickey. Sí, I am Mickey. I like dogs. Por favor. Thank you. En Space, cada uno escucha lo que quiere. Ahora, Space tiene SAP. Puedes disfrutar de toda la programación en su idioma original. Para más información, consulta con tu cable operador. Space.